Y el que lanza ahora Metió la mano al Lalo Pero ya no era equivocado Como se lamenta el pato me santa Y ahí están los dos Menos 3.4, 16, 14 Arriba el cuadro valviano Si viene el complice, el Lalo Se pulverá, doble Anota el Lalo Se pulverá, 15 minutos Lo ha pedido el entrenador local Marcos Mertra Erick Carrasco perdió la pelota Entre el Lalo se pulverá Ya anota el Lalo Se pulverá, y ahí está Salino Se pulverá Aquí vamos a ver la competición Porque hace una presencia Que deja pasar Porque ahí hicimos por debajo Y al final la tirada de la izquierda El trajeros refuerzos de cada equipo Ahí está Jerry Lontureño El triplista lanza Y el Lalo copea Excelente rotación de balón una vez más Arriba el Lalo Llegó el Llegó Fue que hacer La Llegó el Llegó La Llegó la Llegó Fue que hacer 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 Y también anota Eduardo Futura Fue que hacer 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 7, 7, 8. ¡A volar Lalo! Mandiria, lograron recibir un buen pase Coentes, abierto el tercer pinta, amaga le gana a Muñoz Temique abajo, ágalo Jerry, amaga Jerry Álvarez con la peste, ahora es que va solo, nuevo rap de competencia, instrucción por la acción, Álvarez, se pone ya, Jerry, intersección, hijo de los granales que estamos viendo en la repetición, nuevamente, se encuentran, ¡Adiós! ¡Adiós! El triplista de los Leones Saca atrás, Largo, arranca nuevamente ahí el conjunto de los Leones Está con la pelotita el Lalo, el Lalo mira hacia el sexto Ver en el paso sobre pique, el sector derecho de la cancha, la mueve rápidamente Méndez, ahora allí para Sepúlveda Descuntos especiales a estudiantes en fotocopias e inscripciones Venda de consolas y productos para rellenar estas piezas a la región Carrión y le sacó la pelota Quería faro Valencia Acá está Sepúlveda por tres ¡Lo es! Ahí nos vemos lanzar nuevamente en la repetición Tres metros, tiros, 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 se lo pudo convertir Está con la pelota, se mueve, el Lalo mira, ahora se ha escuchado Ahí juega para verificar la sesión, abejas en los abuelos, y le dice el curador Y le damos el punto que se hizo 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 El triplista, el lado penetra, el lado atrás para Canolara, el triplista, perfecto, el triplista, perfecto, Eduardo Lalo se punta, que está con la mano caliente, ahí está, Eduardo Lalo se punta.